Se llevó a cabo la inauguración oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. A la alfombra roja asistieron actores, productores, directores invitados y homenajeados de la noche. En la ceremonia, conducida por Mónica Duarte y Roberto Fiesco, autor del libro Isela Vega, Viva Vega, se entregaron algunos de los galardones FIG, entre los que destacan el Mayagüel conmemorativo de los 30 años del festival que recibió el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo, y el Mayagüel de Plata al cine mexicano, otorgado a la primera actriz Isela Vega como reconocimiento a su trayectoria. Durante la velada, el director Bernardo Bertolucci envió un mensaje lamentando su ausencia y aprovechó para agradecer el homenaje internacional que el festival le rinde en esta ocasión. Al final proyectaron Loete, la más reciente película de Bertolucci, protagonizada por Thea Falco y Jacobo Olmo. Con información de Monserrat Vázquez e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.